Buenas gente, yo soy el primer enseñador de Fortnite, el día de hoy estamos de vuelta con los servidores privados en este caso de la temporada número 7, totalmente actualizado para la temporada 7 Y desde el día de hoy pues les voy a traer, como les digo, un nuevo servidor privado Antes de empezar suscríbanse al canal por favor, neta, suscríbanse al canal porque me ayudan un montón este tipo de videos, no los monetizo para nada, en serio que no se monetizan nada este tipo de videos También dejen su like y usen el código CESAR190 para apoyarme económicamente, ya que pues les repito, estos videos no están monetizados y yo no pongo ningún tipo de acortador para estos servidores privados Ahora si, comencemos, vamos a iniciar con lo que vendría siendo la instalación, les voy a dejar en la descripción el link para instalar este archivo de aquí, no tiene ningún tipo de acortador, ni publicidad, ni nada, es únicamente el archivo directo de Mediafire Bueno, una vez instalado este programa o una vez descargado, lo vamos a poner aquí en el escritorio y le vamos a dar clic derecho y extraer en Una vez hecho esto, nos va a aparecer este de aquí, esta carpeta de acá, le vamos a dar doble clic, la vamos a abrir y vamos a darle aquí a OnisSukan, bueno no sé como diga, algo así, Launcher Una vez hecho esto, nos va a aparecer esto de aquí y lo primero que vamos a hacer es instalar el Visual, vamos a darle en descargar Visual y se nos va a instalar el Visual, ok Aquí está desde la página oficial de Microsoft, aquí se va a instalar Una vez hecho esto, van a instalarlo como cualquier programa normal y una vez se instale, les va a aparecer esto de aquí que les voy a enseñar Que es tal que así, ok, bueno está cargando, tal que así, ustedes le van a dar a instalar el desarrollo para el escritorio con C++ Le van a dar a la palomita y le van a dar en instalar Una vez hecho esto, ya podemos continuar y vamos a darle aquí en instalar Launcher, ok, le vamos a dar aquí en instalar y va a decir que nos pongamos la ubicación de nuestro form Vamos a irnos en este caso a mi ubicación que está en este equipo, disco local, bueno en disco local de donde está, disco local C Archivos de programa, Epic Games, Fortnite y aquí ya estaría nuestra instalación de Fortnite Vamos a darle ahora sí en instalar y ya estarían instalados los archivos Una vez hecho esto, vamos a darle a iniciar en Fortnite, vamos a cerrar el Launcher de Epic y vamos a darle a iniciar form Mientras pase esto voy a hacer, pues voy a hacer un timelapse, o sea que vaya más rápido esto para que no nos tardemos tanto Ahora sí, una vez iniciado el juego vamos a darle a lo que vendría siendo aquí al escritorio En este caso vamos a darle aquí porque nos dice presiona aceptar cuando estés en la selección de modos Vamos a darle a la selección de modos de juego Ahí estamos y ahora vamos a darle en aceptar Aquí se nos va a abrir esto y nos va a iniciar al servidor privado, ok Conectando al servidor y cuando nos diga accediendo al perfil y diga perfil cargado correctamente Ya estaríamos listos para abrir de nuevo el Battle Royale para que nos carguen todas las skins del juego Como pueden ver, vamos a darle aquí a esto porque pues bueno, a mí no me gusta mucho esta música Y aquí atendríamos todas las skins del juego, incluso con los estilos, aquí tenemos al rig tóxico Y pues bueno, estaríamos con todas las skins, de hecho aquí vamos a buscar capítulo 2, 2, temporada 7 Para que nos carguen todas las skins que hay, de hecho están las de la nueva colaboración de estos futbolistas Que bueno, no sé quiénes sean, la verdad Se llaman Harry Kane y Marco Reus Aquí tenemos estas dos skins que son totalmente nuevas Así que pues bueno, sería muy sencillo realmente Más que instalar el visual, yo creo que es lo más complicado de este tutorial Así que pues bueno gente, es por el menos que nos esperamos dios de Fortnite Más servidores privados, aquí tenemos la tienda Nos va a cargar la tienda obviamente Pero pues bueno, esto no importa Así que bueno, espero que nos esperamos dios de Fortnite Más de este tipo de videos Así que pues bueno, no les recomiendo mucho unirse a amigos Ni iniciar partidas porque pueden tener algún riesgo de baneo, ok? Como les repito Así que pues bueno amigos, espero que nos haya gustado Así que nada, nos vemos a todos Y adiós Chau 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 ¡Gracias!